lo que hacemos con este estudio casero entonces un poquito hace esa referencia al yearbook, eso que quiere decir que voy a tomar una línea específica y la voy a empezar a relacionar para eso necesito manejar el chip base hacer informes de apertura tener un poquito de conocimiento geograficístico porque acuérdense que el ELO es del 71 antes del ELO había solamente nombres historia entonces desde el 71 para adelante entre comillas como fácil destacar por el ELO uno discrimina pero antes del 71 hay que saberse el nombre hay que saber un poquito de historia entonces en este estudio casero de la escansa escandinava hay un artículo dentro de una revista española que se llama Todo Teoría Todo Teoría que es una revista bastante llamatía porque es chiquitita y una de las cositas que tenía tenía un artículo que publicaba ahí generalmente Michael Rajal este GMI español él presentaba lo mismo la misma idea una línea de hecho yo saqué esta información muchas informaciones de partidas que yo por ejemplo la defensa moderna una línea que yo jugué en los últimos años de los últimos años que jugué la saqué de esa línea o sea pero acuérdense es obtener una idea y posteriormente trabajarla no es un copypaste ¿verdad? Boresky decía lo mismo Boresky dice es importante considerar siempre estar atento a cualquier información que se vaya dando en el ambiente porque cualquier persona puede generar una idea interesante ahora una persona puede dar una idea pero el trabajo analítico después lo hacía claramente Boresky y eso es lo que nosotros andamos buscando solamente que nos den la pauta yo no quiero que me entreguen el documento hecho ¿por qué? porque yo necesito aterrizar ese documento yo necesito ese documento que inmediatamente se vuelva hacia mí con respecto a que hay líneas que me acomodan y líneas que no me acomodan este estudio casero que yo les voy a enviar mañana ¿ya? parte obviamente con la defensa escandinava de 4 de 5 cabeza 3 dama de 5 que es la línea principal y ahora va a entrar en esta línea específica que es dama de 5 en escandinava propiamente como tal hacia la escandinava quizás lejos el mejor jugador de la de la historia de la escandinava es cierto jugador ruso Sergei Tiriakov ¿cierto? un jugador soviético posteriormente nacionalizado holandés y todo lo demás pero este jugador ruso es es el jugador que prácticamente ha popularizado en ese nivel porque estamos hablando de un jugador que casi toda la vida tuvo más de 2.600 de elo es un jugador que jugaba a la escandinava prácticamente siempre ahí hay una hay una diferencia importante si ustedes buscan la base de datos se van a dar cuenta que Nakamura ha jugado a la escandinava Kramni ha jugado a la escandinava hay muchos jugadores de fama mundial que han jugado a la escandinava pero la diferencia un ejemplo de las partidas que tiene Kramni la jugó la escandinava en un campeonato del mundo blitz hace un par de años atrás como 10 años atrás pero este jugador Tiriakov es una referencia porque juega la defensa escandinava en partidas oficiales y este jugador tiene la particularidad que prácticamente ha jugado todas las líneas la línea más habitual cierto es dama a 5 pero también existe el dama de 6 que es la línea que intenta Kramni yo les doy como adelanto estoy haciendo un artículo con el dama de 6 de todas las partidas que jugó Vladimir Kramni en un campeonato del mundo blitz que presentó esta novedad o sea dama de 6 o sea novedoso en el sentido que un campeón del mundo un ex campeón del mundo esté jugando una apertura como esa ahí jugó esta línea con dama de 6 el 4 de 5 peón por caeo dama por caece 3 dama de 6 seguido de G6 al G7 ese artículo lo voy a espero sacarlo en un libro luego donde va a quedar el título se va a llamar una cosa así o sea los experimentos de Vladimir Kramni en la defensa escandinava ¿no? porque es llamativo o sea estamos hablando de un campeón del mundo jugando escandinava es una apertura que se considera dudosa es cosa que ustedes revisen un ejemplo Che 24 y Pepe Cuenca y el Divis cada vez que hablan de escandinava lo único que hacen es basuriarlo ¿ya? es irónico porque yo he visto partidas Divis jugando contra la escandinava quedando perdísimo pero la fama que tiene obviamente no es la mejor ¿ya? y mucha gente se ha encargado obviamente de hacer que esa fama traspase la apertura en sí ¿no? yo personalmente creo que es una apertura totalmente jugable y sobre todo para el nivel de nosotros nosotros podemos jugar lo que queramos a mí lo que digo un GM a mí la verdad que me importa re poco o sea a mí lo que me interesa es que yo juegue una apertura tengo una base teórica la planifique la estudie las relaciones y posteriormente la ponga en práctica pero tiene que haber un marco teórico tiene que haber algo que justifique eso y vamos a ver vamos a ver tres partidas que las que están acá ¿cierto? yo se las voy a mostrar posteriormente también agregué aquí un dato un dato aquí que tiene que ver con la estructura de peones aquí hay una estructura de peones porque cuando hablamos de apertura uno de los problemitas que tienen los aficionados es que están siempre están pensando ¿cierto? en los movimientos lineales que hay que aprenderse y aquí a mí lo que interesa o sea cualquier persona que sepa un poquito más ajedrez siempre va a hablar de apertura con la relación directa con cadenas de peones cadenas como la cadena como la cadena de peones de la carocan ya fíjate interesante lo que dice Marcelo hay una relación con esa cadena de peones ahora si yo logro entender la cadena de peones si yo logro asimilar cómo se juega esa cadena de peones es ahí donde yo realmente estoy encontrándole el sentido a la apertura pero no al revés no al revés no yo me aprendo a estos movimientos de memoria ahí estamos no es entender cuáles son los planteamientos estratégicos de una apertura específica y esa cadena de peones que está ahí como referencia es interesante porque ustedes la vayan viendo no en todas las partidas puede llegar esa cadena de peones pero si en muchas de las posiciones que nosotros estamos preparando cierto es una posición donde nosotros le damos cierto nuestro punto de vista ya y eso hay que defenderlo cierto obviamente nosotros no tenemos la verdad absoluta pero tenemos todo el derecho a pensar que la línea es jugable y que por ende puede ser totalmente como digo materializable en una partida de torneo después le agregué un poquito algunos datos del informe de apertura para que ustedes vean solamente como dato complementario en la base de datos que yo tengo ahora la 2019 dice que hay prácticamente 14.159 partidas en la base data ya y también nombre a jugadores los grandes jugadores cierto fíjense que Nakamura tiene 25 partidas la gran mayoría de esas partidas si ustedes las ven se dan cuenta que son partidas blitz o rápidas ahora Nakamura jugando escandinava en una partida oficial por lo menos yo no lo he visto puede que alguna haya jugado les podría decir pero es muy probable que es una apertura como para jugar en un momento específico como para sacar un poquito del libro al rival o para sorprender un poquito tenemos el nombre también de Ivanchuk ya pero Ivanchuk no es nada nuevo porque Ivanchuk juega todo cierto es uno de los grandes virtuosos de la historia del ajedrez como también pasaba mucho con Timan en la época de los 80 Timan jugaba de todo también Kramnick que ahí hago alusión un poquito a este campeonato del mundo donde yo estoy sacando las partidas para hacer este artículo Magnus Karsten tiene 5 partidas con escandinava Kamsky tiene 3 partidas Tarra por Caruana Michael Adams y Rezan Cepo o sea este nombre cuando yo estoy pensando en la escandinava a mí difícilmente se me acerque que estos jugadores que prácticamente los más talentosos de su época hayan jugado la escandinava si una apertura es tan tan mala usted entenderá que nadie la podría jugar entonces hay parte inmediatamente un concepto que uno tenemos que barrer un poquito o sea esta apertura es totalmente jugable ahora los gallos están diciendo no la escandimala y te van a decir los típicos comentarios peyorativos con respecto a la línea cualquier cosa que uno juegue lo importante es la preparación que tenga posterior a eso hay otros jugadores notables ahí podemos destacar inmediatamente a Sergei Tiviakop que obviamente ya lo citamos él tiene nada menos que 208 partidas y de las cuales tiene un porcentaje tiene un resultado de 144 o sea fíjense el porcentaje que tiene o sea es un jugador que prácticamente juega la escandinava a todo rival y a todo elo hay jugadores que de repente juegan este tipo de partidas con jugadores muy malos me entendí le voy a jugar escandinava para sacarlo el libro rápido un ejemplo Gary Kasparov tiene 8 partidas en la base de datos de las cuales las 8 partidas tiene 2 partidas contra grandes maestros la famosa partida que le ganó a Krami o sea a Anan en el campeonato del mundo 95 y otra partida contra Serper parece que las otras 6 partidas son jugadores aficionados que claramente tuvo que haber jugado Kasparov alguna simultánea y todo lo pero Tibiakov juega la línea siempre entonces si ustedes me preguntan si yo quiero reflejarme en un GM obviamente que Tibiakov sería lo primero que me vendría a la mente porque es claramente el gran maestro de mejor ranking en el sentido de mantener esta apertura en su repertorio ahora puede que Tibiakov nunca juegue dama de 5 habría que ver quizás las 208 partidas que tiene ahí ver realmente si tiene alguna línea con dama de 5 lo que si tengo claro que Tibiakov juega obviamente con dama 5 que es la línea principal y también lo he visto jugar un dama de 6 y un dama de 8 que son las como líneas secundarias y terciarias ¿cierto? como las líneas que en el fondo van en ese orden entonces y después hay una partida de hecho esta partida de McShane con McBerger es la partida de referencia que utiliza la revista Todo Teoría este artículo no tiene que ver con la Todo Teoría porque todo lo que está aquí lo hice yo de hecho ni siquiera andaba buscando el artículo no lo encuentro lo debo tener por ahí en alguna parte igual se los recomiendo en algún número de la Todo Teoría porque son como 15 16 revistas nomás que sacaron en uno de esos artículos está esta línea que dice juegue escandinava con dama de 5 sería interesante que ustedes pudiesen el día de mañana complementar este pequeño archivito que yo les voy a entregar que son solamente 8 hojas con ese artículo para obviamente tratar de abarcar un poquito más listo vamos a comenzar entonces yo les voy a mostrar una posición y les voy a contar lo siguiente aunque parezca chiste pero hace años atrás yo me acuerdo en un torneo parece que fue un torneo de los magistrales exúcome si mal no recuerdo lo argentino se caracteriza por jugar escandinava obviamente ellos tienen un nivel superior en general a ajedrez chilenos entonces tienen un bagaje muy amplio entonces yo me acuerdo que en un campeonato en un campeonato exúcome no sé del 90 92 93 por ahí yo ya tenía 2200 y tanto no sabía mucho ajedrez pero tenía 2200 porque era puro ajedrez práctico no sabía finales no sabía mucha estrategia no sé cómo tenía 2200 pero era la realidad de ajedrez chilenos en la época si tú tenías talento le podías ganar a cualquiera era la verdad que tenías celo el tema es que a mí me tocó contra Tempone no contra contra Riccardi o sea no estoy hablando contra el otro el de Barbita ¿cómo se llama? contra Sope ¿ya? que no sé si ustedes lo conocen pero obviamente un ajedrecito argentino bastante conocido entonces yo en la partida en esa época para que ustedes vean yo jugaba peón rey sin saber muchas teorías jugaba peón rey como el nivel chileno era más o menos mediocre entonces lo que yo hacía era jugar peón rey y me daba vuelta con el talento o sea juego cualquier cosita y después como me arreglo la típica mentalidad es un poquito mediocre pero era la que le estoy siendo bien honesto de lo que hacíamos nosotros entonces yo me acuerdo que Sope me jugó la escandinava yo sin tener una preparación contra la escandinava yo traté de sacar las piezas que es lo típico que uno le dice a un niño en un taller de ajedrecito saca las piezas y después ve entonces la problemática de este tipo de saca las piezas es que cuando tú estás jugando con un niño en un taller o todo lo demás la verdad que uno se entiende más o menos lo que apunta pero cuando estamos hablando de un nivel competitivo es totalmente distinto ahora ¿qué pasó? yo seguí sacando las piezas normal este otro chico sacó las piezas yo no sabía teoría y en un 2x3 en un 2x3 me metieron en un E5 y colapsé a la movida número 10 tenía peón de menos a la movida número 10 peón de menos entonces este es un ejemplo de que una apertura entre comillas que tiene mala fama y todo lo demás que necesita obligatoriamente que el jugador que esté con blanca sepa teoría como cualquier apertura entonces no hay que descuidarse de ese tema la apertura que sea puede que realmente no tenga mucha buena fama pero igual necesita como digo una forma de poder jugarla obviamente me comió el peón en la apertura haré durado 10 movidas más y haré abandonado la movida 20 quizás con un peón de menos sin ningún ativo de compensación ¿ya? cuando termina la partida porque obviamente Sope ya era una persona mayor ya en esa época tenía mucho yo era yo tenía no sé yo tenía unos 22 años 21 años entonces cuando termina la partida obviamente yo no caché ninguno porque yo no sabía teoría entonces en el fondo Sope me dijo lo siguiente así me lo dijo típico y con el tono argentino muy clásico de ello y me dijo pero che me dijo caíste en la trampita entonces yo le dije pero la trampita puta y yo por dentro y cuál era la trampita la trampita era esa porque tú jugás como normal y en un 2x3 me hacen una de 5 y me comen un peón ¿ya? o sea y yo era un jugador de 2200 para que ustedes sepan entonces lamentablemente eso es lo que nos puede pasar ¿ya? que podemos mirar una apertura entre comillas como que no como que da lo mismo y de repente nos damos cuenta que esa apertura incluye obviamente recursos tácticos estratégicos golpes hay un sinfín de cosas que están ahí que están apuntando en ese aspecto entonces fue una mala experiencia con la defensa escandinava yo el último tiempo lo último tiempo que jugué algo ajedrez lo que sí cuando vi este artículo o sea cuando empecé a hacer este artículo de Kravni que yo lo llevo haciendo hace alto tiempo nunca lo termino pero siempre lo llevo cada vez que lo tomo un poquito le agrego algo le quito algo me interesó mucho esta línea con dama de 6 que acá no se jugaba mucho una de las primeras personas que yo los vi jugar acá era este jugador de la quinta región Carlos Vara no sé si ustedes conocieron a Carlos Vara un jugador chileno que después se fue a España el año 94 cuando me gané un campeonato en Viña del Más para clasificar para la final de Chile de hecho en ese campeonato jugó Carlos Vara yo salí primero él salió segundo el tema es que ese dama de 6 era totalmente raro ya es un dama de 6 que no se conocía mucho posteriormente tomé un artículo que encontré por ahí por la web con dama de 8 que también es súper interesante o sea dama después de KS3 el movimiento popular más común es dama 5 cuando vi el dama de 6 de Kravnik seguido de G6 alfil G7 y todo lo demás que era lo importante de esta línea que lo que estaba haciendo Kravnik posteriormente es jugar una esquemita muy similar a lo que iba a ser la Grunfeld porque todas las piezas después de enrocado torre de 8 iban a ejercer una presión sobre este punto fíjense que interesante como una apertura totalmente distinta en códigos distintos mundos distintos puede tener vasos comunicantes y eso es lo que nosotros generalmente yo le explico a los chicos cuando yo le enseño un ejemplo la defensa Owen le digo la defensa Owen que es B00 ¿cierto? esa defensa Owen tiene vasos comunicantes con la defensa francesa que es otro mundo ¿por qué? porque la KNPON es similar en algunos aspectos aquí podríamos hablar lo mismo esta línea con dama de 6 ¿ya? fíjense se podría de cierta manera extrapolar a los conceptos clásicos de una defensa Grunfeld en el sentido donde se está ejerciendo una directa presión sobre este punto de 4 no son iguales pero hay vasos comunicantes porque obviamente hay un tema ahí que tiene que ver con la presión en esta columna de ahora en la otro tipo de posiciones posteriormente también encontré el artículo con dama de 8 todo esto lo estoy contando a grande rasgo más o menos las ideas de la escandinava acá acá yo creo que el jugador entre comillas uno de los jugadores más destacados de los que jugaba escandinava me acuerdo que era Marcelo Jorquera ¿cierto? Marcelo Jorquera jugaba escandinava y para contar no había muchos jugadores que jugara escandinava yo con dama de 8 le gané una partida bastante buena que la tengo ahí y algún día quizás la publique una partida bastante buena a Hugo López le gané en un campeonato por equipo en el Club Chile le gané una partida con dama de 8 muy buena y siempre yo tenía suerte con no sé pongámosle suerte pero siempre a Hugo López siempre tenía un score bastante abultado de hecho la última vez me ganó él una partida pensada pero yo le llevaba como 4-0 una cosa así y sabiendo que Hugo López obviamente uno de los mejores jugadores de historia de este país muy talentoso el chico pero le gané una línea con dama de 8 en un campeonato por equipo en el Club Chile bastante interesante y ahora lo que nosotros vamos a ver hoy día que es peor todavía dama de 5 que podríamos definir tranquilamente si esta es la línea normal esta es una línea interesante que es la que jugó Kravni y este dama de 8 hoy día mismo en Chervas se vi que un GM acaba de publicar un artículo sobre este dama de 8 para que usted se den cuenta o sea el material es cosa de crearlo y obviamente después lo comercializan y lo venden todo lo demás pero siempre hay temas siempre podemos encontrar algo interesante y ahora lo que nosotros vamos a ver hoy día va a ser este dama de 5 que de todas las de todas las retiradas de la dama es claramente la menos popular la menos popular la más desconocida y prácticamente es casi una una cosa que uno uno la puede mover ahí parece como que como que carece de sentido en primera instancia ¿ya? así que vamos a comenzar ahora no sé si alguien ahora ¿por qué es importante esta partida? porque cuando jugaron esta partida en el año 95 esta partida obviamente dio a pie a que posterior a ello terminara de sepultar la escandinava o sea después de esta partida todo el mundo le dijo pero nada ¿cómo jugáis escandinava contra el campeón del mundo? ¿por qué le dijiste esa tontera? olvídate esto después de esto prácticamente si la escandinava tenía poca fama una fama bastante no muy halagadora resulta que resulta que después de esta partida prácticamente ya la escandinava pasó totalmente a segundo plano y eso es importante destacar como algunas partidas referenciales para nosotros pueden de una otra manera llegar a cambiar el destino del posterior juego de esta misma línea ahora eso ha cambiado al día de hoy porque yo lo mismo yo le estoy diciendo o sea si nosotros vemos el informe de apertura y vemos a jugando a Nakamura a Kramni a Ivanchuga a todos estos grandes jugadores o sea todos ellos están equivocados claramente no obviamente que la apertura quizás no es tan incisiva como otras aperturas pero podría en un momento determinado ser totalmente jugable veamos la partida rapidito para que usted la vea la partida está está alemán si mal no recuerdo y empieza así con dama a 5 entonces Kasparov sigue sacando las piezas con F4 se enrocó con H1 evitó el cambio de piezas si el blanco quiere obtener una iniciativa cierto tiene que evitar el cambio de piezas es un concepto que nosotros vamos a visualizar bastante en nuestra apertura y ahora alfil E2 y ahora el blanco lo que está preparando cierto obviamente es el G4 quiere hacer G4 y cambiar por eso la H5 alfil G1 alfil F3 y acá tomó tomó alfil F2 y ahora prepara un C4 y acá aparentemente la línea se ve como jugable cierto ya yo siendo bien honesto yo creo que la posición es jugable la blanca tiene una pequeña ventaja pero obviamente Kasparov empieza a cada vez a pegarle a pegarle llega a un punto donde como era de esperar termina ganando de forma bastante lapidaria y ahora mete este alfil H4 cae de 6 a 6 y acá y ahora le mete cae de 5 típico cierto ahora ante esta problemática Anand no capturó hizo dama de 6 ahora G4 le tomaron y ahora inmediatamente se abre la columna G y con ello y con ello empiezan los problemas cierto porque el rey se encuentra en G8 le cambian las piezas acá y acá y fíjense que después de esto tranquilamente abandonó Anand en la partida esta partida es lo que marca la diferencia entonces en con respecto a la popularidad de la el artículo que yo estaba generando tiene solamente tres partidas es acuérdense que la idea del yearbook simplemente tomar unas partidas referenciales sacar algunos conceptos de eso y posteriormente tratar de tomar esta información como una mera base posteriormente yo les voy a compartir una pequeña base de datos como de 100 partidas y en esas 100 partidas hay de todos los gustos ustedes tendrían que obviamente en esa pequeña base de datos podrían indexar y podrían empezar a trabajar y hacer algo esta partida la está jugando Balín con Brunet con Eugenio Erbenkov cierto se jugó en Andorra en el Open de Andorra el año 2005 viene acá E4 D5 tomo tomo calça 3 dama E5 ahora existen tres opciones la primera opción es dama E2 que es prácticamente la peor opción porque el negro iguala con bastante facilidad la segunda opción la más popular cierto o sea la que se juega más claramente es alfile E2 y la segunda en popularidad pero mucho menos que alfile E2 obviamente es caballo G E2 caballo C E2 obviamente nadie la ha jugado porque es volver a meter el caballo en E2 cuando el otro caballo no ha salido entonces prácticamente eso no existe entonces después que hacemos el dama E5 lo que le estamos preguntando a las blancas ¿qué vas a hacer? fíjense que interesante entonces ahora nosotros vamos a echarle un vistacito rápidamente al dama E2 cuando se produce el dama E2 inmediatamente el negro cambia damas y ahora este movimiento es súper importante el C6 porque el C6 mata inmediatamente el control de la casilla D5 y B5 siempre que tengamos un caballo el peón funciona también como un alfil y como un rey que significa que estas tres piezas o la dama también podrían ocupar inmediatamente estas dos casillas siempre el alfil tiene que estar separado del caballo dos casillas fíjense si yo los separo dos casillas y pongo un alfil acá inmediatamente el alfil termina copando al caballo eso es lo que hace de cierta manera el peón de C6 si el blanco hace D4 el negro hace alfil F5 e inmediatamente hay un toque sobre C2 y aquí empiezan los problemas para las blancas porque si alfil por D3 alfil por D3 y me quedo con dos peones doblados sin ningún tipo de compensación prácticamente las blancas tienen que empezar a inventar como alfil D1 para poder defender C2 y eso obviamente tirar la pieza a la primera fila no es lo más recomendable así que después de C6 el blanco hace K y F3 y ahora alfil F5 generalmente el 90% de las veces el alfil sale por F5 lo que el negro quiere hacer es algo bastante simple quiere sacar el alfil primero para posteriormente dejar esta cadena de peones si yo obviamente hago C6 primero dejo el alfil en C8 y sería poco recomendable que yo solo estuviera matando limitando mi propio alfil por ende el negro lo que tiene que hacer es sacar el alfil primero posteriormente acá porque fíjense que nuevamente me está comiendo C2 ya podría darse en ese caso habría que ver si es factible o no por el D3 pero en este caso hay una presión sobre C2 el ACD3 ahora KF6 si caballo un ejemplo el negro cambia pieza cuando finalicemos de ver el artículo ustedes van a decir lo siguiente oye Hop me parece interesante pero he visto varias posiciones que el negro trata rápidamente cambiar pieza fíjense lo siguiente si yo estoy jugando con negra y te logro encontrar rápidamente la igualdad a través del cambio de pieza yo la verdad que pienso que la apertura es bastante buena porque uno de los sueños uno de los logros de las posiciones es tratar eso tratar de lograr la igualdad entonces personalmente para mí no es un problema ahora tú dices hijo pero yo quiero jugar a ganar con negra chuta si quieres jugar a ganar con negra vas a tener que buscar una apertura mucho más incisiva que esta línea pero acuérdense lo que nosotros pretendemos es que cada apertura nos brinde ciertas oportunidades si yo logro igualar con negra excelente porque el día siguiente me toca con blanca y con blanca puedo presionar un poco más ahora si yo tengo que jugar con negra obviamente quizás tendría que estudiar siciliana una apertura mucho más incisiva pero todos sabemos lo que eso significa prácticamente dedicarle un tiempo enorme otra opción y aquí fíjense que tiene que ver con el fondo con la KNP1 que yo les mostré posteriormente podría también darse eso se podría dar con el 6 o en este caso puntual con el 5 el negro posteriormente hace alfil de 6 caballo de 7 se enroga corto pone la torre en D la otra torre en E y tenemos una posición súper jugable la blanca lo único entre comillas que podríamos pensar que tiene como de ventaja posicional tiene que ver obviamente con la pareja de alfil pero después de Kb4 alfil G4 ya tenemos una igualdad bastante bastante evidente después de Kf6 en Roque ahora caballo de 7 si alfil F4 E6 acá y acá que hago ahora rápidamente lo mismo alfil E7 me enroco la torre en D8 la torre en E8 y listo y empiezo tranquilamente a mejorar mis piezas es una posición buena acá nuevamente la misma idea con que solamente cambia en el orden ya alfil G4 el negro posee una posición bastante sólida si ustedes colocan esta posición en un módulo el módulo es decir prácticamente igualdad completa 0-0 ahora si yo con negra estoy jugando una apertura irregular y a la movida número 9 tengo 0-0 ustedes entenderán que yo estoy más que feliz estoy feliz ¿por qué? porque estoy logrando el objetivo básico de una apertura con negra que es lograr la igualdad si después que logro la igualdad puedo aspirar obviamente a la ventaja pero necesito obligatoriamente llegar a la igualdad entonces después de alfil E2 ya que es la movimiento más popular ¿cierto? viene C6 ¿qué quiere decir? que el C6 es a todas cualquier cualquiera de las tres opciones de la blanca dama E2 alfil E2 o caballo G E2 el negro tiene que jugar C6 ¿por qué? porque la dama tiene que volver a C7 o sea si yo hago por ejemplo caballo F3 o D4 o lo que sea no vayan a volver con la dama A5 porque en el fondo lo que yo quiero jugar es esta línea específica porque esto se podría mezclar con la otra línea pero en el fondo yo tendría que dilucidar si el orden del jaque alfil E2 fue útil o no entonces para evitar ese tipo de problema vamos a colocar nosotros la dama en C7 ¿eso qué quiere decir? que hacemos D4 dama C7 caballo F3 y nuevamente el alfil sale si yo hago E6 lo que estoy haciendo es matar inmediatamente el alfil de C8 con lo cual el blanco podría ser caballo E5 y obviamente tendría una ventaja de espacio C7 roca alfil E3 F4 F5 todas las piezas las saca entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el negro? no olvidar que tiene que primero sacar el alfil antes de hacer el E6 estamos hablando de los grandes rasgos que me interesa que usted entienda para poder manejar esta línea yo he jugado esta línea en blitz otro día hace poco jugué con un amigo y era simpático porque tú le jugás y esto y todos te quedan mirando y dices oye pero ¿de dónde sacaste esa cuestión? si esa cuestión no existe y como tú sabís la teoría sabís para dónde van las piezas de qué se trata prácticamente el objetivo de la apertura se lograba que era igualar y por supuesto obviamente después de eso ya es jugar ajedrez y si tú tú calculas y tenés más fuerza que tu rival obviamente la va a terminar ganando pero el objetivo de la apertura estaba planteado y estaba lográndose en este caso si hacen roque un ejemplo acá 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 esto es otro otro tema importante el negro no tiene que tener ningún tipo de temor que le capturen en el F6 porque eso es totalmente favorable para las negras en este tipo de posición es una posición totalmente soportable lo vamos a ir viendo paulatinamente en este caso acá acá y acá ¿qué amenazo ahora? estoy amenazando un ejemplo caballo E4 ¿cuál es el objetivo de esto? cambiar piezas uno dice entonces tú estamos jugando esta línea para cambiarle las piezas sí el cambio de piezas facilita que las negras logren la igualdad ahora el negro ¿qué es lo que busca en una apertura con negra? la igualdad entonces lo que nosotros estamos buscando tiene totalmente sentido con respecto a la concepción general de lo que es una apertura después que después que tenga la igualdad puedo tranquilamente empezar a esforzarme y obtener un poco de ventaja entonces aquí hay que tener cuidado fíjate que se puede un ejemplo si yo hiciera acá podría tomar tomar acá se va tomo tomo ya ahora nos damos cuenta que los cambios de piezas fueron ventajosos para la negra porque inmediatamente quedó esta fea estructura de peón eso es lo que aspira un poquito a las negras y obviamente enrocarse después como es lógico aquí tengo una cadena de peones las negras tienen que luchar por los movimientos liberadores y y algún día doblarse en la columna 6 y pegarle obviamente las debilidades que apunta a la columna 6 ese es un planteamiento posicional y estoy jugando de una escandinava rarísima con dama de 5 estoy aplicando conceptos estratégicos básicos que hay que manejar después de c6 entonces dijimos d4 la dama vuelve a c7 cae f3 el alfil sale primero antes del e6 si caballo h4 entonces nosotros siempre vamos a volver a g6 es nuestra casilla cualquier otro movimiento como alfil c8 alfil e6 la verdad que no no está dentro de la línea que nosotros estamos eligiendo nosotros tenemos acá y ahora observen acá caballo por h por h3 porque fíjense que inmediatamente se abre la columna h cierto hay una amenaza latente sobre este punto el blanco tiene que hacer h3 y ahora el negro hace 6 y aquí queda definida la cadena de peones inmediatamente queda definida la cadena de peones ¿qué quiere decir eso? que entonces es esa cadena de peones que yo tengo que ponerme acercármela hacerla lo más familiar posible cuando hablamos de apertura tenemos que ver directamente la cadena de peones se tienen que olvidar de los movimientos y todo el tema porque los movimientos van y vienen o sea hay planes obviamente cada apertura ideas generales sí está bien pero si yo no manejo cómo tengo que enfrentar cuáles son los movimientos liberadores de una cadena de peones un ejemplo la verdad que los movimientos muy probable que me los pueda saber de memoria pero que no le tenga el sentido real de lo que significa ¿ya? entonces ahí tengo un problema entonces en la partida se caballó 4 y ahora el negro inmediatamente cabe F6 este es el tema yo quiero que les quede claro el negro no tiene problemas que les tomen porque fíjense que si él toma toma ahora mira lo que podría pasar el peón podría ir F5 el alfil en G7 se enroca la torre en D8 y posteriormente ¿qué le van a estar pegando? todas las piezas le pueden estar pegando directamente ¿cierto? al famoso peón de D4 entonces ahí nos damos cuenta que el blanco no tiene algún ativo de ataque directo ni mucho menos y el negro está después de F5 alfil G7 enroca torre D8 dama B6 y todo lo demás pegando bastante fuerte sobre este punto así que caballo 4 el negro hace caballo F6 tranquilamente y el blanco hace alfil D3 ahora caballo B7 dama E2 y aquí viene una parte importante que vamos a visualizar nosotros el negro también se puede enrocar largo a caballo G5 que le está pegando sobre F7 entonces ahora tranquilamente caballo K acá hay un tema táctico y es muy de módulo el movimiento natural C3 alfil D6 enroque y acá y nos damos cuenta el negro amenaza caballo F4 y cambiar el caballo por el alfil hay un tema ahí bastante importante el negro en algún momento era Rey B8 y preparar a un C5 para poder destruir de alguna manera esta KNP1 es una posición bastante aceptable las máquinas dan este tipo de movimientos que son muy de máquina pero es interesante por lo menos considerarlo son dos piezas por la torre y una posición más o menos compleja pero uno de los conceptos básicos que nos interesa a nosotros para entender esta defensa escandinava con dama E5 tiene que ver con saber cambiar las piezas ahora cuando cambio una pieza obviamente cada vez la potencialidad del ataque de las blancas que es lo que las blancas aspiran se ve reducido acá y vuelvo ahora si él un ejemplo hace alfil D6 y él hace alfil D3 alfil F4 ahora ustedes me podrán decir lo siguiente Job mira está bien pero me parece un poco un poco ratón el tratamiento ¿cierto? más de alguien lo puede pensar yo les digo si ustedes logran igualar la partida con quien sea ustedes están consiguiendo uno de los principios básicos de la apertura que en este caso con negra yo creo que desde el punto de vista psicológico igual es molesto por supuesto para el blanco que te estén intentando cambiar las piezas todo el molesta mira piensa lo siguiente Marcelo tú le vayas a jugar un Dama E5 a tu rival tu rival primero va a quedar un poco impávido va a decir chuta y este gallo ¿de dónde salió? lo primero que va a pasar te va a decir chuta ¿y de dónde sacó este Dama E5? ese Dama E5 no existe lo más probable que el jugador no tenga una preparación para Dama E5 porque la verdad que hacer una movida tan irregular poca gente y sobre todo aquí en Chile que muy poca gente estudia ajedrez va a tener una respuesta medianamente eficaz al Dama E5 entonces es muy probable que te termine jugando Dama E2 como estamos visualizando acá y nos damos cuenta que el negro después de un par de movimientos tiene una igualdad pero total plena saca el peón saca el alfil se enroca mueve las torres el blanco no tiene prácticamente nada y es una posición totalmente igualada eso ya para nosotros como digo una garantía porque estamos de cierta manera nosotros ejerciendo una presión psicológica sobre el rival aquí lo que se trata es siempre tener nosotros la iniciativa ahora si yo me desgasto y esto lo hemos dicho más de una vez con aperturas tan complejas yo les digo de verdad y se lo he dicho un millón de veces el jugador aficionado no entiende esas aperturas o sea si yo te digo ya te voy a enseñar española yo te puedo marear toda la vida con española y tú me vas a hacer caso porque obviamente tú me querías hacer caso pero tu nivel de comprensión no logra asimilar la española entonces a mí me da simplemente un poquito de cosa pensar que yo tengo que desgastarme en una apertura donde la persona que lo está enseñando ya ni siquiera lo maneja o sea pues yo he visto gente como te digo y te estoy hablando de gente los maestros manejan el tema pero te estoy hablando de gente que no tiene ni siquiera dos mil de elo gente que yo tengo dos mil de elo voy a hacer una clase magistral de españoles pero si con dos mil de elo si 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 yo sé más o menos de qué se trata no o sea seamos honestos no o sea la española la siciliana la india de rey la grunfel todas estas aperturas requieren un nivel de memoria o sea si alguien quiere quiere quebrarse la cabeza un ejemplo aprendase la grunfel de memoria es una locura es una locura la cantidad de variantes que tiene la grunfel para volverse loco y para colmo que nosotros somos aficionados que jugamos ajedrez cada vez que el tiempo nos dé porque obviamente tenemos que hacer mil cosas para poder vivir la grunfel para mí es totalmente lejana ahora para un jugador profesional que vive eso que estudia seis o ocho horas diarias está abierto obvio pero hay que contextualizarlo o sea eso es importante entonces toda esta aperturita que después los rivales te van a decir o tu amigo te dice oye pero esta la aperturita que te enseñaron pero cuando tu tengas la posición igualada tu hiciste lo logré que paso que llegue a una posición totalmente igualada con negras a la movida número nueve diez y estoy totalmente feliz mire listo tomo tomo vuelvo se va me enroco ya y ahora después que me enroco hace al filetres ahora que hago al filetres acá hay una cadena de peones que tengo que hacer contra esa cadena de peones estrategia y la estrategia básica es luchar contra la cadena le tengo que pegar a la base que sería lo ideal si eso del punto de vista teórico o del punto de vista práctico es poco probable pegarle a B2 porque tengo que hacer a 5 a 4 a 3 y todo lo demás ahora si no le puedo pegar a la base le pego al que viene que sería C3 si no le puedo pegar a C3 que hago le pego al que está más cerca mío en eso que es C5 ahora tomo tomo ahora miren esta posición y díganme si esto no es una maravilla con negra que viene de una partida súper bizarra súper rara ¿cachai? ahora que tiene que ver con este concepto de la escandinava con dama y 5 la acepción se parece a la estructura carocan se parece también a una carocan fíjate que interesante ahora el blanco tiene un 3 contra 2 en el flanco de dama el negro tiene un 4 contra 3 acá entonces yo puedo decir sí, mira el blanco tiene pareja de alfiles ya, ¿cuál es el problema? te lo estoy cambiando ¿qué significa? que ya no hay pareja alfiles chuta ahora el blanco se va a quedar con un alfil con un caballo con un peón doblado está bien eso es mejor el alfil siempre va a ser mejor que el caballo siempre va a valer 3 y medio el caballo 3 y este 4 contra 3 quizás nos logre materializar algún día un peón pasado para generar un señuelo pero todo eso es del punto de vista teórico ¿ya? eso es teoría pura ahora eso yo lo tengo que aterrizar ahora desde el punto de vista práctico aquí el negro hace rey b8 torre c8 torre h8 el negro puede hacer torre h5 torre d5 o sea el negro tiene todas las piezas activas entonces la teoría me podría indicar que las blancas podrían ganar quizás como anatólicar pues la voy a 80 sí pero en el primero tu rival no es anatólicar para empezar y segundo la posición es totalmente dinámica en el sentido que las negras tienen bastante buen juego las debilidades de g7 f7 nunca no existe porque nadie les puede pegar el negro como les digo está haciendo torre h5 torre d5 se está doblando la única columna abierta la pareja alfil está a punto de desaparecer después de alfil por E3 que el blanco logre materializar este 3 contra 2 acá no es tan claro para nada porque el caballo en cualquier momento se está incorporando cierto y apoderándose de las casillas negras esto es una partida totalmente igualada de una apertura totalmente como les digo irregular y la acepción la acepción de bizarro cierto significa en el fondo valiente o sea una persona que se lanza una cuestión un poquito a un tema bastante temerario eso tiene que ver un poquito con esa es la esa es la acepción entonces tienen que ustedes lanzarse ahora vamos finalicemos desde la partida el resto de la partida no está analizada porque realmente en este momento no era lo que no importaba pero veamos lo que pasa veámoslo rápidamente fíjense desapareció la pareja alfile ok listo rey b8 importante el rey tiene que siempre el rey finaliza el enroque con un movimiento profiláctico como rey b8 como el rey blanco lo finaliza con rey b1 los grandes maestros dicen el enroque termina con rey b1 o en este caso en el flanco de dama el rey termina con rey b8 alfile 4 ahora inmediatamente el quisiera cambiar pero no cambia ¿por qué no cambia? porque obviamente el jugador con negro tiene 150 puntos más de elo psicología ¿eso qué significa? que te voy a jugar te voy a jugar hasta cansarte para poder ganarte obvio la psicología está siempre estando latente si hay una diferencia tan grande entonces fíjense el torre h5 miren la maniobra rápidamente la torre que está en h8 se activó listo ahora tengo la casilla f4 amenazo caballo por g2 acá listo ahora inmediatamente tengo 3 piezas pegando en c2 me están amenazando un f5 en algún momento y pegar acá tiene que hacer acá f5 viene acá y ahora la mayoría 4 contra 3 en el flanco de rey siempre tienen que avanzar los peones donde tengas mayoría vuelve listo mantiene acá cambio dama ok ahora inmediatamente los peones de las blancas en el flanco de dama están paralizados no puede materializar una ventaja aparte que la coordinación de las piezas blancas tampoco lo permite y todas las piezas negras sí permiten en este caso avanzar los peones me están haciendo un e4 un g5 un f4 y tirando los peones fíjense b4 y ahora entregó acá porque obviamente se le está cayendo aparentemente la torre y ahora le entregó porque hace esta entrega porque el negro tiene más elo y lo que está esperando es que se equivoque puede que la partida bien jugada con blanca sea atable y todo lo demás pero si no hay errores el ajedrez es bastante fome por lo demás listo y ahora el negro se va a comer el otro aquí claramente el blanco tiene tablas directas con torre b7 y torre c7 pero pero ahí es donde se complicó la existencia no puede tomar por caballo de uno ¿cierto? caballo de cuatro entregó ahí esto está demostrando que este jugador con negra tenía razón o sea está esperando que se equivocara y ahora al final resultante obviamente totalmente perdido porque o puede comer por torre por a2 defiende y ahora simplemente rey no puede comer rey y entró listo y el resto nosotros que hemos estudiado finales sabemos que esto no tiene mucho sentido a4 listo y ahora la siguiente hack y se acabó así le ganó Jenny Ermenkov a Valín Brunel ya en el Open de Andorra en el año 2005 vuelvo a la posición entonces recién empiezo a entender que digo chuta que raro este movimiento dama de cinco que parece bastante inocuo como que inofensivo como que no hace mucho de repente el negro empieza a igualar con bastante facilidad y hay varias cosas que tenemos que ir considerando entonces en el tema tema importante a considerar el alfil negro en la casilla F5 inmediatamente el alfil se coloca en F5 se ejerce una presión directa sobre el punto C2 lo más importante de todo es dejar al alfil fuera de la cadena de peones eso no es apertura eso es estrategia o sea no puedo poner patas para arriba de esto o sea sacar el alfil primero pudiendo hacerlo obviamente es lo que el negro tiene que intentar hacer antes de hacer obviamente el movimiento C ya después otro concepto importante es llevar en este caso los cambios de pieza el negro no tiene problema en cambiar pieza porque este cambio de pieza generalmente le facilita lograr la igualdad al contrario si al blanco le cambian muchas piezas las posibilidades de que ejerzan un tipo de ataque son bastante diminutas por lo demás otra cosa importante que el alfil se coloque en G6 y llegar a este tipo de estructuras tanto con E5 como con E6 que son las que vimos en el fondo fundamental hay que hacer C6 y la dama va a C7 no vayan a hacer dama A5 porque no se complica en la existencia vuelva la dama C7 vuelve la dama C7 nuevamente el alfil F5 va adelante vamos a ir a una partida con alfil G4 pero ahora lo que nos interesa es caballo H4 el blanco la aspiración que tienes quedarse con la pareja alfile no importa quédese con la pareja alfile me toma me toma me está comiendo el H2 y ahora E6 y acabo de entrar en el planteamiento clásico a nivel de estructura de las negras esta estructura es la que yo tengo que manejar y bien como decía Marcelo si esta estructura tiene un vaso comunicante con la carocan con otra apertura es interesantísimo porque fíjense como yo lo puedo empezar a relacionar de aquí para adelante es interesante ese tema ahora después de eso si ustedes se ponen a pensar el blanco hace C4 y el negro sigue cambiando pieza ahora digo si él no cambia pieza tendría que empezar a hacer movimientos como caballo G3 caballo G3 alfile D6 y amenazo alfile por G3 entonces prácticamente no tiene más opciones no puede evitar el cambio de pieza listo cambio de pieza nuevamente Rocky alfile D3 movimiento liberador tomo listo aquí tenemos la primera partida de este pequeño de este micro estudio casero que estamos haciendo nosotros que estamos construyendo con nuestra cierto con nuestro punto de vista otra persona puede tomar esta partida y decir sí ahora está todo corroborado con módulo sí obvio porque nosotros no vamos a trabajar sin módulo yo le recomiendo a un chico que esté empezando que no lo haga pero yo obviamente tengo que trabajar con módulo ya esto es la primera partida no sé si alguien tiene alguna consulta de esto para que pasemos a la segunda esta línea bueno solo es posible con el caballo C3 cierto o sea si empieza con caballo F3 por ejemplo yo cuando juega en escandinava con blanca por lo mismo porque tampoco no tenía estudio como que siempre juega caballo F3 el blanco KF3 sí lo que pasa es que aquí el blanco generalmente el caballo F3 y el D4 son como los movimientos para tratar de sacar del libro la escandinava si mal no recuerdo anda un libro ahí por ahí de escandinava si no me equivoco parece que es de Bauer no sé pero estos tipos de movimientos lo que apuntan un poquito a eso sacarte del libro ahora si me hacen esto un ejemplo ¿qué necesito yo? voy a tener que echarle un vistacito a la teoría de caballo F3 no hay otra yo acuérdense que esto no es un mentolatum que sirve para todos no nosotros aquí estamos enfocados solamente una línea dama de 5 si el blanco hace caballo F3 o el blanco hace D4 necesito teoría así de simple necesito ir a las bases de datos necesito a la enciclopedia necesito un artículo y empezar a trabajar no me puedo conformar con esto si ustedes se conforman no el jo me mandó un artículo esa es la biblia o sea tan sonado van a fracasar porque yo de bíblico no tengo nada aparte el nombre es lo único que tengo bíblico el resto nada entonces entiendan eso tienen que acostumbrarse a trabajar y comenzamos hablando cierto del concepto de intelectualidad que apunta a eso a crear si yo estoy esperando que el profe me diga si yo estoy esperando que la academia resuelva mis problemas vaya a ser como te digo una mera cierta ovejita esperando que el pastor te lleva para el lado que él quiere hay que entender eso lamentablemente así funciona el tema entonces yo necesito empoderarme necesito de cierta manera tener una actitud totalmente proactiva y no reactiva con el ajedrez así que traten en lo posible si el blanco hace caballo F3 o D4 tengo que trabajar tengo que buscar información la puedo indexar yo le estoy pasando hasta el PGN de esto eso que quiere decir que ustedes pueden incorporar ahora ¿qué pasa caballo F3? mira encontré la enciclopedia y la voy a la voy a la voy a escribir pero también la voy a chiquear con el módulo ¿qué quiere decir esto? que ustedes podrían tranquilamente tomar el archivito que yo le estoy pasando y engordarlo engordarlo y esto es verdad que lo hice yo pero yo no tengo problemas si ustedes lo ocupan ahora es distinto que si tú lo tomas y después hace un libro ese es otro tema pero trabajar un PGN es lo mismo que yo hago siempre acuérdense que yo les digo chicos tomé un artículo de tal lado vimos a Kaster Müller y yo tomé la posición ahora Kaster Müller quizás si le dijeran cabacito que me mandara o quizás no le gustaría es un tema de él pero yo lo hago de un carácter pedagógico y tampoco comercial porque yo no estoy trabajando no estoy plasmando después el artículo de Kaster Müller y le estoy agregando un par de análisis míos y lo estoy publicando en mi libro eso sería obviamente antiético ¿cierto? pero sí lo que yo utilizo es tomar información de otros jugadores y agregarle información porque a nivel pedagógico sí le importa pero tiene un carácter pedagógico ¿no? y no tiene un carácter comercial que es importante destacarlo ¿no? así que listo vamos entonces con la con la siguiente peculiar pero nos damos cuenta que es totalmente jugable vamos el 4 de 5 tomo tomo casi 3 dama de 5 ahora este caballo G2 me parece bastante interesante ¿por qué se lo menciono? porque la otra línea me parece bastante jugable para las negras en esta línea de cierta manera el negro se le exige un poquito más irónicamente la línea más popular es alfile 2 y caballo G2 es bastante más reducido el número de partidas que hay en la base de datos fíjese que interesante pero ¿por qué? veámoslo entonces C6 vuelve a C7 aquí está la diferencia el alfil F4 cartar el caballo N2 y el alfil F4 inmediatamente llega y golpea a la dama ahora yo podría irme a D8 que sería una instancia quizá interesante porque una de las cosas que las blancas van a intentar hacer en este tipo de posiciones es abrir las posiciones hacer de 5 en ejemplo abrir la posición porque en el fondo el blanco tiene ventaja de desarrollo y acuérdense que la persona que tenga ventaja de desarrollo ¿qué es lo que quiere hacer? abrir las posiciones interesante el dama D8 porque de cierta manera agrega una pieza más al control de 5 pero es interesante dama D6 y ahora dama D2 ahora comerse el peón un poco suicida porque después de esto ustedes se dan cuenta que la única pieza que está afuera es la dama y ya el blanco tiene 5 piezas afuera o sea las posibilidades que me salve aquí son más o menos remotas ya tengo que evitar esta maniobra directa al dama borredor en su efecto también es interesante hacer G6 ¿ya? y el G6 lo que estaría apuntando de cierta manera es a derivar un poquito esta idea de la que planteó cierto Kramny en este campeonato del mundo en el artículo que yo estoy generando les comentaba entonces dama D2 caballo F6 en roque y acá nuevamente el G6 interesante si uno lo si uno lo paqueteara bien podría jugarlo tranquilamente ya pensando en el tema de la grunfer cierto otra opción es acá caballo G3 acá fíjense que esta idea fíjense lo que busca el mismo concepto que hemos venido viendo en la primera partida un rápido de cambios de piezas pero la idea es buscar cambios de piezas pero la posición resultante sea una posición aceptable acá 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 y acá y ahora el negro en cualquier momento podría cierto hacer G6 alfil G7 y enrocarse podría ser una opción después de esto también interesante en roque es 6 y aquí un problemita porque en esta línea específica como que no alcancé a hacer el alfil F5 ya es un tema que se tiene que empezar a analizar ya en la partida después un ejemplo si caballo G3 es el problemita que se saca el alfil le hacen caballo G3 rápidamente como que me pega si alfil E7 un ejemplo acá 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 enroque dama E3 acá y acá y ahí sí que las blancas llegaron amenazo obviamente alfil H6 estoy amenazando también rápidamente alfil C4 H4 H5 H6 el alfil de C8 no se ha desarrollado la torre tampoco el caballo en A6 no va por ninguna parte esa posición claramente es una posición bastante malita para las negras pero obviamente el análisis me lo están mostrando otra opción interesante es volver con la dama D8 una vez más para controlar el punto D5 y ahora caballo G5 si caballo por el 4 que uno podría pensar acá el problemita es que estas piezas en el flanco de dama están prácticamente las 4 piezas están en su casilla original entonces eso no es un gran indicador a simple vista después caballo G4 caballo D5 y ahora un ejemplo si alfil E5 F6 alfil G3 alfil E7 H4 en roca alfil E2 y ahora F5 esto es una posición bastante interesante porque es verdad que aquí te están amenazando F4 en cualquier momento el negro puede ser B5 B4 aquí hay un arma de doble filo porque en el fondo tenemos primero en roca opuesto entonces eso que significa que cada uno va a empezar a tirar rápidamente para el flanco opuesto pero esta posición es bastante aceptable para las negras la otra opción alfil G5 alfil E7 tomo tomo H4 en roca y H1 y ahora yo valoro esta posición y rápidamente digo si pero esta posición ya me parece mucho más aceptable porque en todos los cambios de pieza un ejemplo si se producen cambios de pieza el negro rápidamente cierto va a intentar nuevamente el mismo objeto sacar pieza mover acá y rápidamente a la siguiente caballo 5 alfil B6 alfil B7 torre C8 torre D8 si no me están dando mate directo acá que aparentemente no hay el negro puede seguir sacando sus piezas después del frige 5 caballo hizo acá eso es lo que estamos viendo acá no es tan bueno el caballo F4 porque aquí sí que tienen problemitas un ejemplo dice dama D8 acá y nuevamente alfil E7 que importante que las negras de cierta manera controlen este punto que lo vamos a ver posteriormente que las blancas agarran ahí un poquito de bastante contrajuego por ejemplo caballo F4 dama F4 y ahora ya hay un problemita en D6 aquí ya entonces prácticamente media única dama D8 alfil C4 caballo D7 y ahora que todas las piezas blancas están activas fíjense que interesante caballo F5 ya y por qué agregué esta línea porque realmente a mí me interesa estar siempre para los dos lados o sea me interesa en este caso ver las boyas buenas velas negras pero también tengo que ver las posibilidades de la blanca no me puedo auto engañar y si caballo F6 miren este movimiento D5 que ya esto es módulo no más esto es la maravilla del módulo lo único que está buscando el módulo es abrir la posición entonces un ejemplo si caballo C4 D por E6 acá tomo tomo y P3 y obviamente no hay compensación por la dama si peón por acá inmediatamente acá si rey F8 obviamente me dan mate si rey E7 acá torre 1 y caballo por ya y si después un ejemplo C por D5 alfil B5 e inmediatamente cierto el rey tiene que tapar si ya hay más en el nuevamente el caballo D6 ya entonces un ejemplo también interesante acá 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 toman la idea que se abra la columna E jaque y alfil por y amenazo torre D8 alfil por A8 y la otra opción alfil D5 alfil D7 cierto jaque caballo por usted comiendo la dama dama B4 inmediatamente no tiene dama D6 y ahora sí que la posición ya se ve bastante poca esperanza para las negras así que la otra opción después de KBD5 es tomar D6 KBH5 KBH6 fíjense que acá es interesante que el negro le da prioridad el flanco de dama rápidamente ¿por qué? porque me permite en algún momento me puedo estar en rocar largo si veo que me está pasando a 5 y acá y nuevamente tenemos acá un ejemplo de una partida bastante interesante esta es una posición distinta por eso yo creo que el caballo G2 con alfil F4 me exige como jugador con negra tener un poquito más de cuidado las otras posiciones que vimos en la primera partida al negro no le pasa absolutamente nada es totalmente fácil de jugar pero aquí ya nos damos cuenta que hay varias combinaciones de las blancas ante cualquier imprecisión de las negras y hay que tener un poquito de cuidado entonces este caballo G2 es un movimiento personalmente encuentro interesante porque exige de cierta manera que las negras jueguen con un poquito de precaución en la partida nuevamente al fil E2 C6 vuelvo con la dama todo esto es lo mismo fíjense y ahora en esta partida fíjense que cuando él hace al fil G5 en ningún momento ningún momento él hace caballos de 7 porque él no le tiene miedo a la captura ya si hay algo que hay que meterse en la cabeza en este tipo de posición que no hay que tenerle miedo porque algún aficionado habría no tengo estoy obligado a hacer caballos de 7 porque si me toma tengo que tomar de caballo no quiero doblar el peón pero ahí es donde nosotros decimos no po o sea deja que te doblen el peón porque si me tomo tomo de peón al fil de 6 en roque corto y tengo la pareja al fil o sea el negro queda bastante bien por eso el negro no tiene ese problema de la captura en F6 otra idea al fil F5 que más o menos apunta a lo que ya hemos visto si en roque acá acá nuevamente a G6 E6 nuevamente la misma estructura fíjense todo esto es bastante común y nos vemos frente al tablero una estructura ya conocida para nosotros fíjense que interesante ahora al fil F5 al fil D3 al fil D3 dama D3 caballo BD7 en roque E6 caballo 5 y ahora al fil B4 esa otra forma también interesante de jugar con el al fil A B4 y esta posición ya es totalmente de igualdad totalmente de igualdad porque aquí ¿qué es lo que está haciendo acá? aquí se están produciendo los cambios de pieza es un ejemplo yo podría decir lo siguiente ah él jugó acá tomé para no doblar el peón tomó acá ahora tomé ahora tiene que tomar ahora tomé ahora me tengo que ir ahora tomé tomé y ahora me enroqué listo ahora ¿cuál es la ventaja de la blanca aquí? absolutamente ninguna aquí no hay ventaja el negro igualó totalmente fíjense que interesante como el negro puede plantear esta serie de cambios inmediatamente llegar a una posición de igualdad y nuevamente les repito igualdad para las negras en una apertura es excelente ¿verdad? el aficionado que no se maneja mucho no, pero yo quiero ganar ¿queréis ganar? empieza empatando igualando la partida lo primero que tenéis que hacer iguala ¿no? entonces ese ese paso intermedio como que el aficionado no lo tiene incorporado ¿no? entonces ya hasta ahí lo que nos interesa es la partida a fin de cuatro posteriormente esta partida de Maseja ¿cierto? con Josh Gustafsson que se jugó en Play Chess el año 2004 después de Gustafsson jugó re mal ¿ya? después de esta posición jugó re mal obviamente y le terminaron ganando ¿ya? porque hizo varios movimientos re malo aquí le empezaron a hacer el F5 y lo achicaron miren lo vamos a ver el remate al final le comieron la dama pero esas son consecuencias directas ¿cierto? de partidas de internet obviamente que sabemos que no tiene la misma rigurosidad que una partida oficial ok después de entonces volvemos acá nos saltamos acá y nos vamos a caballo 5 estábamos que el negro acaba de hacer alfil G4 y ahora le hace caballo 5 en el caso que hago H3 yo podría también tomar en F3 y hacer E6 ahora la blanca ¿cierto? después de dama de 3 mantiene una pequeña ventajita que obviamente es la pareja de alfil la otra opción es que el alfil vaya H5 si caballo 5 lo mismo y nuevamente fíjense nuevamente no hay problema en esta captura o sea esto no es problema el negro podría tranquilamente aquí jugar caballo D7 alfil G7 F5 enrocarse largo listo no hay un problema para las negras enroque acá K y E6 como continúo con el mismo planteamiento caballo D6 alfil D6 todas las peces fuertes después de caballo 5 tomo N2 tomo N2 y E6 queda de manifiesto ¿cierto? el tema F6 si me toma tomo K y caballo D7 el negro se puede enrocar largo a la siguiente y no le pasa absolutamente después de ese enroque y ahora simplemente alfil B4 un ejemplo si caballo D4 vienen los cambios de piezas fíjense va a ser el mate que va a ganar la blanca o sea no tienen pieza para el mate fíjense que interesante pero estamos hablando de planteamientos totalmente estratégicos para poder luchar por la igualdad alfil B4 ya está amenazando cierto el alfil por C3 torre D3 y acá acá hay una partida en la partida hay una partida que se jugó malísimo este caballo A6 que queda totalmente fuera de juego fíjate que el caballo A6 no solamente es mala porque tiene un caballo para la orilla sino porque permite que este caballo no lo saque más el fundamento de este caballo meterlo a D7 va a cambiar el caballo es para allá donde va el caballo no para 6 pero obviamente una partida también nos sirve de referencia que es lo que no hay que hacer las blancas debieron jugar a 3 con lo cual prácticamente si tomas C3 un ejemplo tomo acá y ahora pasa la pieza y resulta que las blancas ahora tienen 1, 2, 3, 4 piezas y la única pieza que no participa la torre de H1 pero 4 piezas apuntando al flanco de rey no se pueden enrocar el flanco de dama por el alfil y enrocarse en el flanco de rey es lapidaria porque te hacen dama H5 y se acabó otra opción es alfil de 7 rey B1 acá y nuevamente torre H3 y las blancas tienen cierto una iniciativa bastante poderosa después de la 3 alfil de 6 entonces ahora rey B1 y ahora queda de manifiesto que el caballo en H6 obviamente quedó totalmente dando la hora en la partida hizo caballo 6 alfil H4 lo correcto que es cambio de pieza acá y acá y ahora enroque y ahora el alfil en H4 no tiene la misma fuerza porque obviamente dama H4 G6 como que este alfil queda ahí medio mal eso es una posición cercana a la igualdad en la partida hizo enroque y ahora le hicieron caballo 4 y ahora cierto ahí está un chiste porque te están metiendo caballo por F7 caballo por F6 y el alfil le está pegando a D8 eso quedó con una partida con clara ventaja blanca cierto una partida de Pablo con Cuchín ahí está la partida vámonos a la partida nos interesa a nosotros caballo de 7 dama de 7 acá y acá y ahora fíjense lo que pasó en esta partida inmediatamente nos damos cuenta que se produce esta nueva estructura de peones pero una estructura de peones que a nosotros no nos preocupa tanto porque primero tenemos un alfil negro segundo este se está enrocando largo a la siguiente no le está pasando nada y acá un ejemplo caballo 4 alfil E7 rey B1 y enroque este caballo que está súper bonito en E4 posteriormente lo van a desalojar con F5 y el negro después se va a colocar con alfil F6 y le van a empezar a pegar a dónde al peón de D4 temático el blanco hace D5 sacrificio de pieza cierto si toma si toman C6 tomo en B2 y me quedo con peón de más si toman E6 te cambio dama y después de enroque inmediatamente le dan cuenta que las negras no tienen ningún tipo de debilidad en la partida hay su alfil por C3 torre por C3 dama por D5 torre D1 jaque importante cambio de pieza nuevamente el concepto de cambio de pieza porque si cambio pieza menos esperanza que las blancas tengan algún tipo de contrajuego cierto de mate entonces ahora un ejemplo si torre D8 acá jaque rey C8 y si yo hago un análisis material las blancas tienen 6 y las negras tienen 7 entonces amenazo ahora torre D8 cambiar todas las piezas y quedarme tranquilamente con el peón de ventaja esta es la partida de Lariño que también está en ese artículo que yo les mencioné obviamente los análisis de acá no tiene nada que ver con ese artículo pero para cuando busquen la revista todo teoría se van a dar cuenta que van a estar estas partidas si dama D3 dama D5 y nuevamente amenazo cambio de pieza y dama por G2 torre D3 dama G2 y obviamente aquí aquí la última esperanza de las blancas es esta ya y no me puedo sacar el torre G3 torre D8 prácticamente el negro tiene que volver y el blanco debería igualar volver a repetir ya si dama F2 un ejemplo se pone demasiado comilón le van a dar mate amenazo dama E3 dama H3 dama H5 y torre H4 ganando así que después de esto prácticamente tiene que volver a torre D8 y repetir en su efecto el jugador con blanca hizo A3 y ahora obviamente H5 y permite que el rey ya tenga escape si torre G3 dama D5 acá torre D3 dama D5 y ahora el torre D8 rey acá no pasa nada el rey se puede ubicar en la columna H H5 H4 y ahora dama G4 no puede cambiar dama obviamente porque al final está perdido si F3 tomo simplemente la dama evita el dama D6 y amenaza avanzar el H dama G4 simplemente acá 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 dama por y el resto es bastante simple porque se defiende acá se acaba amenazo H2 y H1 ganando la partida esta es la partida de Sirat Narayana que me imagino que es un jugador cierto me imagino que será hindú y contra David Lariño esto se jugó en un torneo me imagino en España cierto el año 2008 como les decía esta partida también está incluida dentro del artículo que está en la revista Todo Teoría bien no sé si alguien tiene alguna consulta con esta partida para que finalicemos con la última es un planteamiento distinto hay que asociarlos con las cadenas de peones lo que me interesa que entienda este jugador inglés el McShank cierto que se le hace llamar como el jugador aficionado más fuerte del mundo porque llegó a tener 2006-70 2006-80 prácticamente y un jugador que juega esporádicamente como bien él dice es un aficionado bastante fuerte por lo demás para tener ese elo entonces jugó un campeonato en Francia cierto el año 2005 veamos lo que pasa está jugando un jugador de 2006-14 contra un 2003-84 un jugador que que se supone que todavía no tiene fuerza ni de MI al fil E2-A6 ya todos los primeros movimientos para nosotros ya son más familiares pues fíjense interesante G3 acá 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 y acá y nuevamente está el tema latente cierto importante el alfil salido primero para hacer el E6 posteriormente hay una presión sobre B2 y el negro tranquilamente hace E6 caudios de 7 saca el alfil y se enroca y tiene una poción bastante buena después del alfil G5 que es el movimiento que hace Max Shane el negro tranquilamente continúa con su plan habitual que es sacar primero el alfil ¿para qué? para posteriormente hacer el E6 dama D2 y E6 ahora si el blanco hace G4 ahora acá H4 simplemente H6 si va E3 caballo F6 acá y simplemente el negro no le pasa nada al siguiente alfil D6 en roque largo y la otra opción es G4 alfil G6 acá inmediatamente acá obviamente alfil D6 nuevamente los cambios de pieza cierto en pos de reducir la presión o la iniciativa de las blancas y con lo cual me acerco inmediatamente a una posición bastante aceptable para las negras en la partida hizo caballo F3 el negro hizo H6 y ahora si me vengo para F4 obviamente te voy a cambiar pieza y nuevamente ahora cambio pieza fíjense cómo funciona puro cambio de pieza entonces si ahora no sé lo que él haga cambio de pieza cambio de pieza cambio de pieza cambio de pieza ahora cambio de pieza un ejemplo cambio pieza cambio pieza y ahí nos damos cuenta que prácticamente no es mucho lo que ha conseguido a la siguiente el negro hace caballo de 5 y lo único que quiere cambiar pieza pero un cambio de pieza uno puede mirarlo sí pero un poco ratón pero acuérdense está jugando con negras o sea tú estás jugando con negras y si tú logras igualar el resto de ajedrez el otro jugador que vimos la partida la primera partida tenía 150 puntos de diferencia un ejemplo la otra partida y cuando le igualó ya obviamente ya no él no va a ser tabla con 150 puntos de diferencia de hilo pero es lo que le interesa llegar a la igualdad y el reto muñequeo obviamente después de h6 entonces alfil h4 para evitarle obviamente el alfil f4 y todos estos cambios de pieza caballo de 7 y ahora le hace caballo 5 y este caballo 5 lo que busca obviamente un tema táctico porque si se come el peón que es bastante evidente le hacen en roque y le están dando mate en d8 si el caballo f6 simplemente tomo y a la siguiente mate en d7 en roque tengo que hacer dama c7 y ahora te pegan este golpe táctico buenísimo si te come obviamente voy a abandonar porque es mate ¿cierto? dama c6 dama d7 mate o dama d8 mate como sea y si caballo f5 si dama c8 simplemente dama f4 y amenazo caballo c7 entonces después que cambia pieza en e5 no va a caer en ese truco obviamente y simplemente hace alfil e7 ¿qué es lo que quiere? cambiar pieza ahora alfil g3 fíjense por no cambiar pieza el blanco prefiere colocarse en un alfil en g3 que es una pieza bastante delimitada quizás lo correcto hubiese sido tomar a que en e7 ahora miren lo que hace el negro torre de 8 dama e3 y ahora le dice ya ok dama b6 amenazo dama por e3 doblando del peón y amenazo dama por b2 ¿qué le queda a las negras? hacer dama por b6 y a por b6 ahora miren esa posición y piensen quién está mejor el negro amenaza directamente alfil por c2 el negro también está amenazando alfil b4 caballo de 7 y caballo de 5 la torre domina la columna abierta la torre podría también buscar caminos por la columna a también porque es una columna semi abierta el alfil de g3 es una pieza que no hace mucho y el alfil de 2 tampoco esta posición finalmente la terminó perdiendo Luke McChain ahora si yo con 2003-84 le logré igualar un jugador que tiene casi 200 y tantos puntos más de los que yo ustedes entenderán que obviamente la apertura sí está ofreciendo un mínimo de garantía ¿ah? entonces la recomendación mía es paquetearse con la línea con el artículo que yo le estoy mandando más la base de datos que yo le estoy enviando de las cuales la mayoría de las partidas como siempre no están analizadas acuerden que solamente el 1% de las bases de datos están analizadas el resto significa que hay que trabajar esto pueden compararlo con el artículo de todo teoría que si yo lo llego a encontrar se los voy a enviar pero lo ando buscando en la revista no sé dónde estará apenas lo encuentro se lo envío y lo otro es compararlo con otro tipo de posiciones como vimos qué pasa acá y F3 qué pasa a D4 este archivito yo lo tengo que agrandar y mientras más grande obviamente pero acuérdense que un agrandar con sentido si yo le meto a esta partida 20, 30 partidas más entre medio porque en el fondo ¿cómo lo hace el chef base? el chef base es bastante simple busco una partida la tomo y la dejo caer aquí y me la meto ¿listo? no no se trata de eso se trata de darle sentido se trata de un ejemplo si yo ya tengo partidas con ahora tengo partidas con alfile 2 entonces búscate una partida que no te haya explicado algo acá busca una partida que sume busca una partida que te esté mostrando algo distinto que tú no hayas visto ¿cómo vas a saber eso? viendo las partidas y no te estoy pidiendo que veas mil partidas veas veas las 100 que te estoy viendo yo veo 100 partidas rápido de repente veo una partida y digo mira mira lo interesante que hizo el negro en esta partida esa partida como es interesante la voy a tomar y la voy a meter acá la copio y la pego esa es la forma más simple de hacerla lo otro es simplemente visualizarla y tipearla como ustedes quieran ingresarla de forma manual porque puede que sea una variante una idea nomás y si una idea nomás quizás no tenga sentido matar una partida de 100 de 100 movimientos para una idea que puede ser explicada en una línea quizás eso es lo que tienen que hacer pero este trabajo es que posteriormente tiene que usted ir agregando aumentándolo hasta que generen un pequeño estudio casero el día de mañana ustedes se juegan un torneo le meten E4 D5 P por Dama por KS3 Dama E5 ¿qué hago? tengo todo esto previamente estudiado y les doy por seguro que el jugador con blanca va a empezar chuta ¿ya dónde sacó esa cuestión? ¿qué voy a hacer? capacito jueguen Dama E2 anda a saber lo que van a jugar y eso inmediatamente es lo más probable que ustedes que van a saber teoría van a tener un par de partidas de referencia logren una cómoda igualdad después que tengan la igualdad obviamente siguen jugando y luchan por la ventaja hasta ganar la partida pero luchen primero por la igualdad no sé si alguien tiene con recordar la versión de B2 con recordar la insistencia y suscríbete Gracias.